Una de las características más importantes del proyecto para el estudio, mitigación y contención de COVID-19, realizado por el CIMBESTAB, es que la investigación científica pueda trascender en beneficio social. En este caso, se espera dar mayor protección al personal hospitalario que atiende a pacientes con COVID-19, a través del levantamiento de pruebas que ayuden a formular estrategias de contención de contagios en los hospitales. Nuestro papel dentro del proyecto es apoyar en el diagnóstico molecular de la enfermedad COVID-19, el diagnóstico más preciso del virus SARS-CoV-2 y en el apoyo en la logística para que también en el hospital se lleve a cabo el diagnóstico y la identificación de este patógeno. ¿Qué resultados esperamos? Esperamos que el diagnóstico sea oportuno, que permita el monitoreo de las personas infectadas y de aquellas personas que puedan estar en riesgo de contagio. Las muestras son tomadas en los hospitales y enviadas al CIMBESTAB, siguiendo un protocolo científico, con el que es posible analizar las muestras positivas por diferentes grupos científicos del centro. El megaproyecto Generación y Aplicación de Herramientas Serológicas, Moleculares y Rastreo de Contactos para el Estudio, Mitigación y Contención de COVID-19, es apoyado por un Fondo Conjunto México-Uruguay, promovido por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.